Para mayor información del programa de becas de educación superior se pueden meter a la página web www.ceduca.gov.co o a la página www.medellinantioquiaeducacion.com En esa página ustedes van a encontrar toda la información del programa de becas, el formulario de inscripción, las condiciones, el reglamento operativo y toda la información de contactos. Ahí tenemos un Twitter, tenemos un Facebook y tenemos un correo electrónico que se llama educacionsuperior.gov.co o educacionsuperior.gmail.com